mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pinchado el vídeo y me presento yo soy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vais a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago haul, shopping, decoración, belleza, blogs también os hago sorteitos para haceros felices así que si os gusta el videíto llegáis hasta el final podéis darle un like y suscribiros que es gratis no cuesta nada seguimos creciendo muchísimas gracias las que estáis conmigo desde siempre las nuevas que pasáis por aquí por primera vez y os ha llamado la atención la miniatura el contenido bienvenidas al canal espero que lo disfrutéis voy a dejaros también por aquí mi cuenta perfil de instagram Belénrat princess donde todos los días pues subo fotos de outfits hago stories donde doy tips consejos os hablo pues cosas sobre mí pues si os apetece un conocerme un poquito más la cajita de información del vídeo siempre os dejo un enlace donde tengo más redes sociales por si queréis pichear las también y también en el canal tenéis shorts que son videitos cortos donde yo hago muchos tips de moda y bueno pues también me pruebo ropa de las tiendas o sea que por cualquier sitio me podéis seguir si os apetece bueno pues el videíto que os traigo hoy es un videíto de pues tips es un videíto de pues consejos curiosidades y lo dedicado a los iluminadores en este caso porque oye en mucha gente pues no sabe aplicárselos o donde se aplican o bueno pues yo a través del videíto os voy a decir cómo lo hago yo como me los aplicó yo por si os puede servir pues puede venir bien pues encantadísima los iluminadores lo que hacen es aportar una luz natural al rostro y dan un toque especial en el maquillaje hay de varias tonalidades y bueno pues podéis encontrar paletas pues ya os digo pues de dos de uno de tres hasta de cinco tonos perlados de estos iluminadores llamados también highlighter vale yo os voy a decir que voy a utilizar tengo varias por ahí pero voy a utilizar esta que es una paleta de iluminadores de mercadona vale de una de las colecciones de mercadona hay muchísimas mercadona y en muchos sitios en primord hay paletas de iluminadores las tenéis en muchos sitios estos son en polvo compacto también hay iluminadores líquidos que yo también tengo alguno pero bueno voy a trabajar con estos y voy a utilizar para aplicarme los dos brochas una que es ambas son de la marca técnica real técnica me parece una marca muy buena la podéis encontrar en primord en drum y maquillaje en muchos sitios en douglas podéis encontrarlas y esta que vea esta que es una especie como de abanico la veis está os digo es la número 404 vale en la fan brush y esta que es más y como una lengüita de gato yo esta la utilizo pues te os digo ahora lo veréis y esta es las hacen la hacen bruce vale entonces voy a utilizar estas dos para aplicarme ya os digo los iluminadores los highlighter aquí los tenéis son ya os digo esta paleta tiene cinco tonalidades que se pueden aplicar bien individuales o bien combinados a mí pues me da pues es por donde me da vale o cojo mejor el del color central que veis que es un color más doradito estos son más nácar o los mezcló vale podéis usarlos ya os digo tanto individuales como mezclados así que voy a aplicar me los para que los veáis en el lagrimal en el centro del párpado móvil y a lo largo de las pestañas inferiores aporta luz a la mirada en la línea del labio superior en el arco de cupido conseguirás unos labios más carnosos esculpe y reafirma el contorno del rostro aplicando iluminador en la zona de la mandíbula dale un punto de luz bajo el arco de la ceja obtendrás un efecto lifting en la mirada y 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 Ilumina la zona de los pómulos hasta las 100 para un efecto lifting inmediato. Ilumina suavemente el tabique de la nariz hasta la punta, definirás así el contorno del rostro. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado estas formas de aplicar los iluminadores, los highlighter, por lo menos como yo me los aplico. Déjame en comentarios si alguna de estas formas es la que usáis vosotras, si hay alguna diferente que no haya usado yo, cuál os gusta más, cuál menos, si no os gustan nada los iluminadores, bueno, cualquier comentario que hagáis, yo estoy aquí para contestaros, para aclararos dudas. Vuestros likes y vuestros comentarios me ayudan muchísimo porque YouTube lo tiene en cuenta para posicionar más mis vídeos y que cada vez lleguen a más personas. Así que yo os lo agradezco de corazón y mis personas auténticas, pues que nos vemos muy muy pronto. Puedes darle a me gusta, dejar un comentario si lo compartís, os lo agradezco de corazón. No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram BelenRodPrincess y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho. Puedes activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo os dejo un mensajito a vuestro móvil. Cuidaros muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero.